Hola que tal amigos de Escaparate, el día de hoy estamos en Desierto de los Leones, me llamo Julio del Mazo, venimos a practicar un poco de enduro. El Desierto de los Leones cuenta con más de 20 pistas y tenemos a la mitad del desierto un lugar donde venden quesadillas, te puedes echar un refresquito, vas a encontrar muchos ciclistas, hay mucho compañerismo, hay un ambiente familiar, puedes venir a correr, puedes venir a hacer bici, puedes hacer incluso también bici de ruta, pero la bici de ruta es más abajo por la carretera. A mi es de mis lugares favoritos para practicar ciclismo y se los recomiendo ampliamente. Aquí vienes a divertirte y a pasarla bien, entonces si es necesario que se pongan casco y rodillas para evitar cualquier caída y accidente. Actualmente con el tema del COVID-19 hay muchos lugares cerrados, afortunadamente el Desierto de los Leones está abierto para que vengan a entrenar, solamente hay que tener las precauciones en el estacionamiento y donde hay mucha gente, ponerse el tapabocas, pero fuera de eso, entonces es un espacio abierto donde pueden practicar deportes sin ningún riesgo, es muy seguro y es muy muy divertido y es sumamente grande. El Desierto de los Leones está en la carretera México-Toluca, accesas por el contadero y es un lugar sumamente práctico, si vives en Toluca, Metepec, Estado de México, te queda media hora, cuarenta minutos y ahorita estamos en el mirador, ahorita vamos a hacer unas pruebas para que vayan viendo los caminos y se animen a venir al Desierto de los Leones. Básicamente para la gente que va iniciando yo lo que les recomiendo es que sí traiga todo su equipo de seguridad, casco, rodilleras, guantes, hay que poner la bici en forma, que la traigan con la presión de aire adecuado, que la traigan bien calibrada porque mucha gente tiene su bici arrumbada y la quiere sacar y pues aquí empiezan los imperfectos, hay que revisar la bici en el taller y ya con la bici revisada y con su seguridad, adelante. Hay varios niveles de dificultad, por ejemplo las pistas más difíciles son las que están con piedras grandes, raíces o inclinación, esos tres factores te pueden hacer una pista mucho más compleja que otra. Si eres de Ciudad de México, Toluca, Metepec, te queda bastante cerca y es un lugar muy muy bonito, mucha gente viene con perros a correr, a andar en bici, es un lugar apto para todos y está muy cerca realmente de Ciudad de México y Toluca.